buenas tardes chicos aquí les traigo un review sobre un espejo retrovisor que compre por amazon en 65 dólares se llama de 700 algo así el espejo entonces mi carro es un nissan centra que versión estándar que no trajo cámara trasera incluido entonces se me ocurrió comprar el espejo es muy interesante porque tiene una pantalla de 7 pulgadas como ustedes ven es bien amplia tiene varios cambios de cómo tú puedes visualizar ahí está la parte de atrás y delante las dos cámaras juntas cámara delantera trasera y como yo la tenía está muy interesante la caja trae el espejo esos cables hay uno que se conecta aquí debajo siempre se mantiene encendido y una camarita que se coloca atrás en el vehículo la persona que me instaló hizo un excelente trabajo hay un cable que es este va por todas esas orillas por las puertas y luego llega a la parte de atrás del vehículo y este cable de aquí es el que viaja por ahí adentro hasta que llega ahí abajo voy a poner la reversa para que ustedes vean qué como pueden ver me presenta unas líneas y tú puedes guiarte cuando vayas a la reversa y cuando vayas a parquearte también la recomiendo totalmente 100% es muy útil tú puedes grabar tu trayecto cuando vayas a la carretera eso es algo muy importante por ejemplo se le daría aquí a grabar ese es el sonido grabar es en la bolita no tengo una tarjeta puesta para que tú puedas grabar entonces eso es algo que tengo que hacer que no es hecho y nada entonces es muy interesante les recomiendo ese espejo retrovisor eso era todo muchas gracias